... En Al Otro Lado de la Bahía, nos iremos hoy a Medio Cudello... ...para conocer uno de los proyectos más ambiciosos del Ayuntamiento... ...que trata de generar empleo y fomentar la marca Medio Cudello... ...también nos iremos a Camargo, donde el Ayuntamiento ha comenzado... ...ya la instalación del que será el nuevo mural de Cross. El Ayuntamiento de Camargo ha comenzado ya a instalar... ...el nuevo cerramiento de Cross, que presidirá las vías del tren... ...a su paso por el casco urbano Maliaño Muriedas. El Ayuntamiento de Medio Cudello ha puesto en marcha... ...una iniciativa que supone una vuelta al campo... ...y la creación de una marca Medio Cudello. El Ayuntamiento de Camargo ha comenzado a instalar ya... ...el que será el nuevo mural de Cross... ...una estructura de acero inoxidable que protegerá... ...las vías del tren a su paso por el casco urbano. El mural de Cross, el homenaje a la industria... ...ha pasado a la historia... ...y lo ha hecho para dejar paso a una moderna estructura... ...de acero inoxidable que garantizará la seguridad en la zona... ...y cumplirá el fin estético... ...en uno de los parques más transitados del casco urbano. Yo creo que hemos cumplido... ...y ya por fin, hace unos días... ...llevábamos a cabo un hecho histórico en Camargo... ...como era la retirada del mural de Cross... ...después de las gestiones que todos conocéis... ...fueron dos años intentando llegar a un acuerdo... ...un acuerdo que no costara dinero para el Ayuntamiento... ...conseguimos por fin el acuerdo con el autor... ...Canario, con José Luis Vega... ...y a la par, fuimos pues haciendo el proyecto... ...proyecto técnico y en este caso encargado... ...por la concejala de Servicios Generales, Carmen Carral... ...a la que vuelvo a agradecer pues el trabajo... ...y el empeño en este proyecto... ...que hoy ya por fin da a luz ¿no? Yo creo que este nuevo cerramiento... ...aquí en la avenida Cantabria de Maleaño... ...creo que lo que hace es humanizar mucho más el centro urbano... ...dar una imagen y proyectar una imagen mucho más positiva... ...del Camargo que queremos hoy en día... ...y ahora pues entre hoy y mañana si no me equivoco... ...se instalarán la totalidad del cerramiento... ...un cerramiento que abarca más de 150 metros... ...que está construido en acero inoxidable... ...y que lo que se ha buscado sobre todo es la sencillez... ...la sencillez pero también que sea un material... ...que perdure en el tiempo ¿no? ...por eso el acero inoxidable... ...además como pueden ver los vecinos... ...y seguramente en estos días se pasarán... ...a ver el nuevo cerramiento... ...además podrán ver que hay acera... ...que existía un acera aquí en la avenida Cantabria... ...pues verán como por la figura... ...que hace es busca movimiento ¿no? ...busca como ondas tanto en horizontal como en vertical... ...y también con la futura instalación de la C... ...en mitad del cerramiento... ...la C de Camargo que simboliza... ...los ocho pueblos del Valle de Camargo... ...creo que la prueba es que el tiempo... ...aunque haya sido dos años... ...creo que se ha hecho todo y como se debiera hacer... ...llegando a un acuerdo con el autor... ...sin generar más polémicas... ...y sin costar más recursos al Ayuntamiento de Camargo... ...a la vez ya se está finalizando la mesa interpretativa... ...en la que se expondrá lo que fue el mural de Croce... ...lo que fue la obra del Canario Vega... ...y que se instalará en las inmediaciones... ...en el parque de Croce... ...el cerramiento al final tuvo un coste... ...lo sacamos a concurso... ...fueron varias las empresas que concursaron... ...a un procedimiento negociado... ...y el precio base de licitación era 33.000 euros... ...creemos que es una obra bastante económica... ...como digo los materiales son lo que los técnicos nos recomendaron... ...son materiales que van a durar pues varias décadas... ...si nos lo permiten y si el vandalismo... ...pues no hace que se deteriore antes de tiempo... ...pues vamos a poder contar con este cerramiento... ...eso sí, no sabemos si esas décadas de estar aquí... ...yo a mí me gustaría que estuviera... ...porque es un cerramiento que podríamos trasladar... ...a otra zona del casco urbano... ...si por fin llega a Camargo... ...la tan deseada integración ferroviaria... ...sabemos que no es el mejor de los momentos... ...pero nosotros creo que ni Camargo, ni Santander... ...ni ningún ayuntamiento renuncia ¿no?... ...esa es la gran obra... ...que tenemos los vecinos de Camargo por delante... ...el quitar esas grandes cicatrices... ...que tenemos en pleno centro urbano de Murietas Maleaño... ...y que hace que pues hoy tengamos problemas de acceso... ...al centro urbano, que tengamos problemas de comunicación... ...sabemos que cuando se tuvo que hacer... ...que estamos hablando de los años 2005 a 2010... ...cuando se tuvo que hacer no hubo impulso... ...no hubo decisión por parte de los gestores anteriores... ...porque como bien sabemos... ...el soterramiento de las vías... ...a su paso por el centro urbano de Murietas Maleaño... ...se iba a financiar con las plusvalías de la liberación... ...de todos los talleres ferroviarios de la calle Castilla ¿no?... ...entonces ahora sabemos que las plusvalías urbanísticas... ...de hoy en día no son las que hubieran sido posibles para financiar... ...pero como digo, ni este alcalde, ni este equipo de gobierno... ...ni creo que ninguno de los 33.000 camargueses... ...renuncie a la gran obra del Valle de Camargo... ...como es el soterramiento de las vías... ...a nuestro paso por el centro urbano. ¿Y en cuanto al artista se le ha compensado de alguna manera? No, ahí está el trabajo que hemos tenido que hacer... ...el llegar a un acuerdo con él en el trasladarle... ...que independientemente que provocó mucha discusión en su día... ...que no gustó, que no supo... ...o que quizás no se supo trasladar la idea que tenía... ...que hacer un homenaje a la industria... ...pues los ciudadanos de Camargo dieron la espalda y rechazaron... ...no entendieron cómo podía ser arte ese mural... ...que además con el tiempo... ...y es lo que le trasladamos al autor... ...se convirtió en un cerramiento... ...que daba más la imagen de chatarra... ...que la imagen de un homenaje a cualquier cosa... ...entonces le dijimos y le trasladamos... ...que la intención no era restaurarlo... ...que el coste sería mucho mayor... ...y que al final los ciudadanos no iban a saber entender... ...cómo podíamos invertir dinero... ...en algo que no gustó desde el minuto cero de su construcción... ...y por eso llegamos a un acuerdo... ...porque tenía los derechos de autor... ...estaban registrados... ...y cualquier acción que tenía que tomar el ayuntamiento... ...pues tenía que estar de acuerdo con el autor... ...la contrapartida ¿no?... ...la contrapartida es... ...pues recordar lo que quiso trasladar ese mural de cross... ...con esa mesa interpretativa... ...una mesa que se va a instalar el parque de cross... ...una mesa construida en acero corten... ...con una infografía... ...de la totalidad del mural de cross... ...y de lo que aquello representó... ...y es el acuerdo... ...sin costar ni un euro al Ayuntamiento de Comarca. Los trabajos se están llevando a cabo por un equipo de operarios del Ayuntamiento... ...que se encargará de ir colocando el cierre por piezas... ...después... ...y dentro del convenio establecido con el artista canario José Luis Vega... ...se instalará una mesa de interpretación que recuerde su obra. Nos encontramos entre nada menos que 1.300 plantas de carico montañés... ...es el producto estrella del proyecto de dinamización de empleo de Medio Cudello... ...vamos hoy a conocerlo en el programa. El proyecto Medio Cudello Emprende... ...el más ambicioso de cuantos el Ayuntamiento está desarrollando en el municipio... ...ha permitido la contratación de 22 desempleados... ...para desarrollar diferentes actividades relacionadas con la agricultura... ...el procesamiento de productos, la innovación, el turismo y el marketing. Rodolfo, estamos en las huertas de Medio Cudello... ...de donde salen todos los productos que necesitáis... ...para ese proyecto de autoempleo que tenéis aquí en el municipio... ...y que desarrolla una actividad tan importante como es ahora... ...un puesto de trabajo. Sí, esta es la finca de Somayor... ...es una finca propiedad de la Junta Vecinal de Sobremazas... ...y que nos lo ha cedido gentilmente para este proyecto de emprendimiento... ...de autoempleo, como bien dices... ...y en él hay una serie de variedades hortícolas y de jardinería sembradas y plantadas... ...en el que tenemos la firme esperanza y creo que un porcentaje muy alto... ...de que al final se formarán 3, 4, 6 empresas con el personal que está en el proyecto. Bueno, háblanos un poquito del proyecto porque es un proyecto que abarca muchos campos... ...que lo habéis pensado durante mucho tiempo, que lleváis ya trabajando en ello... ...y que, bueno, pues que va a aportar beneficios y les está aportando ya al municipio. Sí, lo cierto es que las fuentes para generar empleo en la industria están muy complicadas... ...el sector primario es el fundamental, hay que volver al sector primario... ...pero hay que volver con fundamento y con conocimiento. Este proyecto, esta iniciativa singular de empleo del Ayuntamiento de Medio Cudello... ...está destinada a cuatro sectores. Al primario, con la horticultura y la jardinería. Al sector secundario, con la transformación y la cocina, que luego veremos. El sector terciario, que es turismo, que está enfocado al turismo, al conocimiento... ...y a eso que se viene a llamar que es turismo de sensaciones, turismo gastronómico... ...turismo de los productos típicos de cada uno de los pueblos. Y luego el sector cuaternario, que es un sector que vamos hacia la investigación... ...de qué productos son los que deberíamos de presentar a los futuros... ...o a los futuribles turistas que vengan al Ayuntamiento. ¿Y los principales objetivos a corto y medio plazo que os planteáis? Los objetivos son muy claros y muy nítidos. La creación al menos de tres o cuatro empresas para que personas que forman este proyecto... ...que son 22, formen entre ellos, individualmente, mediante sociedades agrarias de transformación... ...o sociedades civiles o sociedades limitadas, formen varias sociedades de producción agrícola. Para vender estos productos en grandes superficies, en Mercasantander, a privados, en mercados, etc. Con un componente que este huerto tiene todo etiquetas de calidad controlada... ...está controlado por técnicos de la Odeca, de la mano de nuestra ingeniera agrícola... ...y de Alicia, que es una chica que no está hoy, que es química y que le ayuda. Y que en un principio estuvieron apoyados por Juanjo, otro ingeniero que ya acabó su periodo de estancia aquí... ...que fue el que inició todo el proyecto junto conmigo. Bueno, Rosa, nos encontramos en el huerto. Son cerca, si no me equivoco, de 7.000 metros cuadrados de explotación. Pero, ¿qué tipo de productos tenéis por aquí? Pues tenemos diferentes productos. Tenemos productos de planta ornamental, plantas aromáticas y luego plantas hortícolas. Tenemos desde acelgas, berzas, repollos, carico, pimiento, tomate de diferentes variedades. Tenemos cuatro cultivos que están dentro de la calidad controlada, que son el carico, el pimiento morrón de isla... ...el tomate de la variedad Jack y la berza de asa de cántaro. Bueno, que por cierto, para recordar a los que están en casa, que lo que tenemos detrás es la planta del carico. Es lo que están viendo a tus espaldas, Rosa. Sí, exactamente. Aquí hay unas 1.400 plantas de carico, entutoradas en malla de plástico, de cuadro 20x20. Tenemos tres formas de entutorado del carico. Tenemos en malla, en caña y luego la forma más tradicional, que es asociado al maíz. Bueno, Rosa, pero además estáis ya a punto, si el tiempo acompaña, de recoger ese preciado carico. ¿Cuánto esperáis recoger este año? Pues si seguimos con este tiempo y demás, yo creo que unos 800 kilos. La media de producción de aquí es por planta, la media son unos 140 gramos. En estos son unos 120 y en el maíz son unos 40 gramos, es muy poco. Bueno, y luego con esos 800 kilos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer con ello? Pues en principio, mientras que estemos dentro del proyecto, todos los productos que se producen en esta huerta son para Cáritas de Solares, para la Cocina Económica en Santander o para el FECAP, que es una asociación de vecinos que hay en Santander, en Cazoña. Hoy concretamente lo hemos llevado a la Cocina Económica. Y luego, cuando acabe el proyecto, estamos organizando, mirando, para formar una especie de sociedad, constituir una empresa entre unos cuantos que formamos parte del proyecto, para recoger el carico y para recoger todo y dejárselo en buenas condiciones. Bueno, pues nada, si nos lo permites, nos vamos a ir a la cocina a ver un poco qué es lo que están haciendo con todos los productos que salen de aquí. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Hasta luego. Nos encontramos con Roberto, Álvaro, Amara y Susana. Son los verdaderos responsables de todas estas delicias que están viendo en imágenes. Roberto, son productos del municipio. Cuéntanos un poco qué tenemos por aquí. Pues tenemos los productos que poquito a poco nos van llegando de la huerta. Nos llegan lechugas, tomate, están ahí muy hermosos, parecen ofensivos, pero están buenísimos. La calabaza, pepinillos. También nos llega el maíz que está muy denostado y es el alimento que fue base de esta comarca y de, por qué no decirlo, de todo el norte de la península. Y podemos destacar un poquito, hemos hecho una pequeña ensalada, que la llamamos de cudellana, porque, por qué no, es nuestra. La cebolla, roja, blanca y, como productos estrella, vamos a destacar dos cosas. Por un lado el carico, que también viene de la huerta y, por otro lado, los postres que este proyecto ha empeñado y ha querido sacar adelante. Son tres postres. Está, por un lado, la llave de San Pedro, por otro lado la camelia del Marqués y, por otro lado, la cantiguca. La llave de San Pedro, como bien se puede ver, son dos llaves cruzadas. Hemos tenido que trabajar tanto en la masa como en la elaboración de los moldes. Y, luego, por encima, lleva una vestidura blanca. ¿Por qué blanca? Porque blanco es el color papal. San Pedro es el primer papa de la iglesia y el sumo pontífice va pasando de uno a otro. Ese color blanco, que parece inofensivo, también está aromatizado con agua de azar. Y es el único ingrediente del cual voy a adelantar. No voy a dar más receta. Las camelias del Marqués surgen de este proyecto sin previo aviso. Se celebra en Medio Cudello la Belle Epoque. Se comenta, entre más gente, qué se podría hacer, qué se podría ofrecer a la gente. Y surgen las camelias del Marqués. Porque al Marqués, además de tener muchos camelias en su finca, le encantaban. Y a su sobrina, la Marquesa. Y las cantigucas de Alfonso X el Sabio, estas son unas galletas que hemos estado recuperando, recetas antiguas y ha sido un trabajo de fondo. Vemos que tienen dos tonos. Unas son blancas, simples, sencillas, y las otras tienen unas pintitas de color. Todo esto lo hemos sacado del Códice, bueno, es un facímil del Códice, donde Alfonso X el Sabio escribió todas sus cántigas y en su día también hizo una cántiga de Santa María de Cudello. La 223, si no me equivoco. Hemos cogido un marco y de ahí hemos sacado el molde, que también lo hemos elaborado nosotros, y los colores también hacen repercusión a este marco. Y luego, pues no sé qué más deciros. Bueno, por aquí vemos también el logotipo del Carico de Medio Cudello, que eso también forma parte de la iniciativa. El Carico, como todo el mundo sabe, es uno de los, y como has comentado antes, uno de los productos estrella de aquí, del municipio, que se pretende además potenciar y difundir. Es Cariquín. Cariquín no nace aquí en la cocina. Cariquín nace en otro equipo, que también está dentro del proyecto. Este equipo lo han denominado, o se han autodenominado ellos, Marco Tour, Marketing, Turismo y Comunicación. Ellos han elaborado esto y, asimismo, ellos han elaborado el logotipo de las Camillas del Marqués, las llaves de San Pedro o el logotipo de las Cantigucas. También han elaborado el logotipo de la Alacena del Marqués. Bueno, pero además hay que recordar, también hay que decirle a la gente que está en casa, que vosotros lleváis unos meses ya trabajando en una serie de recetas y habéis elaborado productos que además han ido a parar, o bien al pueblo por la celebración de diferentes acontecimientos, o a la cocina económica y al Banco de Alimentos. ¿No es así? Sí, sí. Es que no solamente es venir y elaborar una comida, luego, ¿qué haces con ella? Debido a una serie de limitaciones, se decidió dentro del proyecto, toda esta elaboración de comida, esta ensalada, va a ir luego a la cocina económica y, asimismo, han ido a otros platos, como en su momento se han hecho arroces o cocido el evaniego, lo que en el momento teníamos y lo que en el momento estaba elaborado o a punto de estar elaborado, también el producto fresco se ha ido a la cocina económica o a Caritas, cada uno en su momento. Pues muchísimas felicidades a todos los que estáis aquí. Gracias. Y esto ha sido todo en Al Otro Lado de la Bahía. Les esperamos aquí, en Popular Televisión, la próxima semana. ¡Gracias!